Resbalaban por mis mejillas Más fui recapacitando, me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas pero sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré, por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé, repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé, lagrimillas tontas fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré, por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que yo lloré, lagrimillas tontas las que derramé, repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que derramé, lagrimillas tontas fueron sin querer Lagrimillas tontas las que de mí, lagrimillas tontas las que derramé, satán las que derramé Subtitulado por Jnkoil y Tontas las que derramé, lagrimillas tontas las que derramé, Brenta ya